La Asamblea de Balance de la Nobel Unión de Informáticos de Cuba en Granma evaluó recientemente el quehacer de sus cinco años de creada. Problemáticas que fueron noticias en este espacio. Hoy, Cecilia Valdespino Tamayo, presidenta ratificada de la organización, expone prioridades para la nueva etapa de trabajo. Uno de ellos es el crecimiento de la membresía, el poder motivar a los profesionales de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a ver la importancia de pertenecer a una organización social que puede servirle a ellos como puente para su crecimiento personal y profesional. Creo que eso es uno de los mayores desafíos. Esto trae consigo también un crecimiento de las delegaciones de base, que queremos que tenga representación en todos los municipios de la provincia. La urgencia de crear alianzas y jerarquizar el desarrollo de las TIC para avanzar. Lo primero es lograr esa articulación con las instituciones ya del Ministerio de Comunicaciones, que hay que lograr porque ahí están en sí los profesionales que están afines a las carreras. Pero también hay que lograr esa alianza con el gobierno, hay que lograr esa alianza con las instituciones de trámites y servicios, que es tan importante hoy nuestra profesión para este sector. Pero también hay que lograr una articulación con el ciudadano, que está pidiendo a gritos capacitación. Convenios con las diversas organizaciones, trascender estos con el quehacer. Dígase Asociación de Comunicadores, dígase UPE, dígase Unión de Juristas, dígase la ANEC, que son también organizaciones que aportan al desarrollo local y que necesitan también de ese desarrollo tecnológico. Implementar lo programado, hacer de la práctica un desafío. Más de 20 proyectos tenemos hoy desarrollados por miembros de la provincia. Ahora, ¿qué nos ha pasado? Se han engavetado. Para nosotros es un reto que se apliquen en el sector donde realmente lo necesita. Por ejemplo, ahora mismo el gobierno puede recibir un impacto de uno de los proyectos ya desarrollados por una de las MIPIMES que de alguna manera representamos como organización porque son miembros de la organización. Pero, por ejemplo, hoy se está viendo impactado ya el sector de la cultura, donde estamos hoy ya desplegando más de tres proyectos. Otro sector beneficiado ha sido la agricultura y el turismo, principalmente en proyectos que ya están en Manzanillo, pero que hay que también darle la promoción y la divulgación que merecen para ser ejecutados con el impacto que se desea. Hacer de lo identificado como prioridad una práctica del día a día puede legitimar los resultados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias. Gracias.